Pensaste en buscar a jugar con mi cariño Como antes lo habías hecho Tú ya habías comprendido que todo mi cariño Te lo había yo entregado Ahora te renuelves sola y arrepentida Después que fracasaste Seguir por tu camino no perturbes mi vida Como antes lo habías hecho Antes de que volvieras Yo sabía de tu vida Cuando la gente hablaba Siempre que te nombraba Que eras una embustera No te renueve, no te renueve Antes de que volvieras Yo sabía de tu vida Cuando la gente hablaba Siempre que te nombraba Que eras una embustera